La cantante Jenny Rivera ofreció lo que sería su último concierto en la Arena Monterrey con un éxito absoluto. Tras su sexo aniversario luctuoso el pasado fin de semana, se viralizó de nueva cuenta un vídeo que fue publicado en diciembre de 2012, donde aparentemente le gritan a Jenny, hoy la matan. Al final de lo que se convirtió en su último concierto, la cantante Jenny Rivera interpretaba con mucho sentimiento el tema, Paloma Negra, canción que dedicó a su hija Chiqui Rivera de quien se encontraba distanciada en ese momento. Antes de que Jenny Rivera cantará el verso, ya agarraste, por tu cuenta las parrandas, en el vídeo que volvió a viralizarse, se escucha la voz de un misterioso hombre que grita, hoy la matan. Cuando se dio a conocer este vídeo en diciembre de 2012, muchos manifestaron que el vídeo estaba editado y que esa voz que anticipaba la muerte de Jenny Rivera, fue sobrepuesta. Hasta el día de hoy, a seis años de la muerte de Jenny Rivera, todo sigue siendo un misterio, supuestamente, la diva de la banda, habría recibido amenazas de muerte por parte del crimen organizado, versiones que no han sido confirmadas. En esta nota. ¡Suscríbete!